Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós In a Silent Way de Miles Davis Volando Boy La radio Better Call Saul Mejor Llama Saul La secuela de Breaking Bad Al salir del colegio, jugar a la pelota en Cádiz Con la marea baja en la playa Sabor de mar, manojitos de boquerones fritos Está usted convocado por este ayuntamiento Junto a todos los vecinos y vecinas Para participar en las decisiones que vayamos a tomar Sobre el futuro y el presente de este pueblo La India El que tengo Lo mejor, la alegría y la expresividad de la gente Lo peor, el sistema político-social que tenemos Esta pirámide En la que la corrupción chorrea de arriba hacia abajo Aplastando a la mayoría de la población Yo he visto claro que la naturaleza nos ha avisado De que estamos destruyendo la vida Y llevamos mal camino Los demás no sé Yo lo he visto claro Que el dinero deje de ser lo único importante Porque somos campeones de la suerte Aquí venimos a compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!